Este 15 y 16 de abril, Managua se convirtió en la sede de la Asamblea del Consejo Judicial de Centroamérica y el Caribe. En el encuentro de magistrados, la presidencia pro-témpore fue traspasada a la magistrada Albaluz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, quien la entregará en el 2016. El evento tiene como propósito continuar con la homologación de las leyes a nivel regional, principalmente en materia penal, para poder enfrentar el crimen organizado en sus distintas expresiones.